El que más me ha marcado, así como tal, una lesión fue en el 2018, Universidad Nacional, corriendo el 200, como en el metro 140, 150, me tronó la pierna, ya no pude llegar a la meta, yo ya iba en primer lugar, dije, aquí sí o sí la gano, y me dijeron, no, hoy no te toca, y al suelo. Entonces, esa me dolió, me dolió, porque me lastimé, y sentía que iba muy bien, entonces me pesó bastante no haber llegado a la meta, no haber ni siquiera terminado la carrera, esas son de las que me han dolido, y en general, desde el 2014 hasta el 2019, siempre cuento eso, que fue una etapa donde no gané ningún nacional, O sea, siempre estuve en el podio, segundo, tercero, pero jamás, jamás, de 2014 a 2019, tuve un primer lugar, o sea, el 2014 gané la Universidad, en 100 y 200, gané la Olimpiada, 100 y 200, y en primera fuerza quedé tercero en el 100, o sea, fue un año muy bueno, gané dos nacionales de tres, bueno, ahí iba, ¿no? 2015 nada, 16 nada, 17 nada, 18 nada, hasta el 19, y nunca había ganado el nacional de primera fuerza, mucha gente pensaba que sí, pero no, nunca había ganado el nacional, siempre había estado en el podio, pero nunca lo había ganado, Ajá, en el 2019 fue la primera vez que gané también 102 y el relevo, el 2019 fue buen año, gané las tres en la Universidad y las tres en la, en primera fuerza, Ajá, entonces, fueron muchos años de ser paciente, de meterme a la cabeza que era parte del proceso, tal vez no ganar, Ajá, que si no ganaba, pues no me lo merecía, siempre, sí, así es, siempre, siempre, siempre me metí a la cabeza, tal vez la gente dirá, qué mediocre, o qué, lo que sea, pero yo ya estoy hasta acá, o sea, en ese momento lo hice, Sí. Y me sirvió, porque yo siempre decía, pero siento que cada año hago algo diferente, algo que me va a ayudar, y nomás no puedo ganar, o sea, ¿por qué? No me explicaba yo por qué, Yo decía, bueno, mira, al final, al final Dios solo sabe por qué no estoy ganando, por qué por más que me esfuerzo no me sale, y no voy a poner en duda lo que me toca o lo que no me toca, Así que, a mí lo que me corresponde es entrenar, seguirme preparando, y estar listo para el día que me toque, dije, a lo mejor es eso, no estoy listo para el éxito, o sea, Porque muchos piensan que nada más es ganar, y no se trata nada más de eso, o sea, es todo lo que conlleva ser un primer lugar, todo lo que conlleva el foco de estar hasta arriba, o sea, Y yo en esa etapa, perfecto, sé que no estaba yo en mi mejor momento de, estoy seguro que si hubiera ganado en esos años, no fuera la persona que soy hoy, o sea, sí. Por el ego. No, claro, claro, lejos, lejos, lejos. No, mira, estoy acá, soy superior. Sí, porque es que desde chico fui, fui muy bueno, muy rápido, fui muy bueno, muy rápido, fui campeón, muy rápido, fui mundial, entonces todo eso. Tener las cosas. Se te junta, se te junta, a menos de 17, 18 años, o sea, tú te crees, lo mejor de lo mejor, y. WhatsApp, no, sí, no, sí, sí, no, y luego, claro, empiezas a salir en el periódico, te empiezas a conocer toda la ciudad, entrevistas, o sea, es lo que te digo, lo que conlleva ser el mejor, y pues no muchos, no muchos están preparados, yo sé que en ese momento no estaba preparado, pues obviamente decía el destino, No, Dios, oye, no, tú te vas a volver loco, o sea, tal vez me hubiera perjudicado más de lo que me hubiera ayudado el ganar una medalla. Sí. Porque cuando estás tan desesperado por ganar una competencia, te da igual los demás, dices, esa ya, uf, con esa tengo para seguir de agrandado. Entonces, pues no es, ahora sí que uno tras otro y aprende, y, ah, no, pues vuelve a aprender, pues hasta que no lo aprendes, no sales de ahí.